Mi ex, te juro que si regresamos voy a cambiar, yo Cuando le preguntas a tu novia por qué está molesta Cuando me dice que me veo guapo Cuando ya intentaste todo para que tu cargador funcione Y aún así no agarra carga ¿Quieres que me ponga rudo eh? Tú también me gustas Cuando estás viendo no por y de repente te ganas un iPad Cuando estás en un examen y ya pusiste el nombre y la fecha Mi sugar daddy, empaja tus cosas, te voy a llevar de vacaciones a Cancún Y ya te compré el iPhone XS que me encargaste Yo Mi mamá diciendo ven que no te voy a pegar, yo a los 8 años El soldado, si nos dices dónde está el punto te dejamos ir Yo Cuando te encuentras tu amigo después de la ultrafiesta que tuviste No puedo creer que sigas con vida, yo te vi morir Ay bebé, pero quería ver la parada Ya es toda wey Amor, puedo salir con mis amigos Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Si, vete Neta me lo juras Ay no puedo creer eso wey Me lo juras Cuando llego al colegio sin haber hecho mi tarea El macho Ah veremos que sucede, estoy un poco nervioso El señor de la camioneta Ven aquí niño, te voy a regalar unos dulces Yo Neta me lo juras Puta que ofertón Un precio razonable Como diablos entró ese gatito Madres que pedo Así como entraste a mi corazón Ay que bonito No sabía que eras poeta Con agua de calzón Diablo señorita Noy, que mujer tan vulgar Hoy si me voy a dormir temprano Los memes de la madrugada Neta me lo juras Ay no puedo creer eso wey Cuando conoces una chica que entiende las frases de momos La llevaré a casa con mamá Oye te enteraste que tu prima tiene sida Neta me lo juras Por fin los ciegos van a sentirse identificados cuando vean estos emojis Pensar correcto es lo que hago Cuando me dice que me amas solo a mi Neta me lo juras Ay no puedo creer eso wey Eres un grandísimo estúpido Otras personas tomándose fotos en el sol Yo Cuando le pides a tu crush que te diga lo que siente por ti Ese lugar ¿Estás seguro Gohan? ¿Y si te lastimo? Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Aunque no lo creas Los burros también se están extinguiendo Cuando conoces a alguien que te habla todos los días y no se aburre de ti La llevaré a casa con mamá Cuando por fin puedes enviar autos en Whatsapp Mamá Barrí, trapié, lavé mi ropa y los platos Mi mamá Neta me lo juras Ay no puedo creer eso wey Cuando eres detallista con ella y se enamora de otro Cree que estaba haciendo un buen trabajo ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Cuando tu elfa por fin cumple 18 años Vamos Sharkboy Tócame Sin miedo Qué buena onda Ya no me gustan tus memes ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué? ¿Por qué? Ahora me gustas tú Neta me lo juras Ay no puedo creer eso wey Sustos que dan gusto Oye, tenemos que hablar En ese momento Cell sintió el verdadero terror No te preocupes También quiero terminar contigo Eso sí es The Gunsters The Gunsters ¿Qué? Solo te quería decir que cada día me enamoro más de ti Pero qué imbécil Eso ya no es divertido Es dice Borracho desenterró a su amigo para llevárselo a tomar Eso sí es The Gunsters The Gunsters Hola, ¿cómo estás? No te voy a pasar la tarea Güey, son vacaciones Solo te quería saludar Ah, perdón carnal Es la cosa, hombre Discúlpame Tu jefecita al tenerte entre sus brazos cuando naciste Es horroroso Está increíble ¿Lo pueden ver mis amigos? Hoy he decidido dejar mi pasado atrás Ese es un verdadero hombre Está muy bien eso, José Solo no se te va a olvidar el dinero que te presté ayer Lo siento, Alejandra Pero eso es parte del pasado Sin excepciones Bien pensado, Woody Cuando tu crush te sonríe Me gustas Tú también me gustas Cuando el maestro se queda viendo medio raro a la tarea que copiaste Cuando mi mamá me levanta temprano en vacaciones para cuidar a mi hermanito Hola, oye, eres muy sexy y linda Gracias, tú igual Eres una guitarra atractiva Ay, qué bonito No sabía que eras poeta Soy todo un galán Cuando entras a tu cuarto y ves a tu mamá ordenándolo ¿Qué están haciendo en mi pantano? Tú destruiste lo que pasa nada Expulsan a Lumna por hacer sticker de sus maestros Dale, quitas lo divertido a la vida Hace mucho que no veo una publicación de mi amiga Voy a ver su perfil ¡No! ¡Maldición! Eso no me lo esperaba Niña hermosa Señor feo ¡No! ¡Qué mujer tan vulgar! Me pongo romántico y te pones mamona Oye, güey ¿Mañana hay clases? ¿Tienes novia? Ya entendí, gracias Sí, entendí la referencia ¡Bécil! ¿Te crees muy gracioso? ¿Y qué tan abusado eres? Pues Ganador de lotería Cobra su cheque con la máscara de Scream No quiere que su familia le pida dinero Pensar correcto es lo que hago Bien pensado, Woody Andrea Legarreta asegura que su hija podría ganar un Oscar No lo creo Está muy chiquita para mí ¡Bécil! ¿Te crees muy gracioso? ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¿Te callas o te callo a besos? ¡No están que galón! Mejor me callo La verdad me das asco Tic-tac-toe En tu cara Tremenda paliza negra Le dijo a su familia que iba por algo de almorzar Pero terminó viajando a Amsterdam ¿Verdad que te engañé? Eso sí es the gangsters The gangsters Cuando ya es hora de cerrar Y miras que viene un cliente Por un demonio lo que faltaba Hay destinos peores que la muerte Yo cumplo a 18 El gobierno Tu prueba gratis de estado vivo, finalizo Hablar con una persona desde los buenos días hasta las buenas noches es maravilloso Buenos días, buenas tardes, buenas noches No mames, qué asco Cuando tu morrita te dice que por fin le podrás dar por el Anastasio Neta, me lo juras Ay, no puedo hacer eso, güey Diablo, señorita Mi amor, ¿por qué te casaste conmigo? Porque eres muy gracioso Yo pensaba que era porque estaba guapo No, ni merga ¿Ves? Eres bien chistoso Esto ya no es divertido, es triste Cuando sientes un temblor y te vas al refugio Pensar correcto es lo que hago Porque es lo que...